Ok, bien, la canción de Cómo te llamas Paloma está en tono de Sol Acordeón de Mi Empezamos hacia afuera, fíjate muy bien en los dedos, es muy importante Dentro Fuera Dentro Fuera Dentro Y volvemos a empezar Fuera Fuera Igual dentro Fuera 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 Si cuando voy cantando el siguiente reloj, fíjate muy bien De nuevo Dentro Fuera, fuelleo Puede ser así O también así Ok, después Dentro Fuera, fuelleo Continuamos, siguiente arreglo Hacia afuera Fuelleo Continuamos hacia adentro Segunda Ok, continuamos hacia adentro Segunda Fuera, fuelleo Continuamos, volvemos a repetir Fuera, fuelleo marcamos tercera, hacia afuera dentro fuera fuelleo volvemos a repetir fuelleo volvemos a siguiente reloj en segunda trino otra vez trino 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 continuamos hacemos un cierre para caer a primera y lo vuelves a repetir de nuevo ok, después sigue la música también y los mismos arreglos también los vas a estar repitiendo vamos a continuar con el final hacia afuera fíjate muy bien dentro fuera dentro 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 fuera dentro fuera dentro fuera fuera y hacemos el arreglo anterior y terminamos vamos a ver vamos a ver la 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 la